Voy a agarrar mi guitarra para cantar un corrido A una persona muy linda y por todos muy querida El ángel de Sinaloa En las redes sociales así es ella conocida En las redes muy seguido siempre la vas a encontrar Pues con grupos y cantantes le gusta ella platicar Para apoyar los talentos Con fama o sin fama todos trata por igual Cuando ella brinda el apoyo lo brinda de corazón Y es una hembra muy fina orgullosa de ser sinaloense Lo dice de corazón Para todos tiene cariño y mucho amor También tiene un buen talento y ya la vemos cantar Expresa muy bien lo que canta con todos sus sentimientos El ángel de Sinaloa es un ejemplo a seguir Porque a pesar de sus retos No se ha dejado rendir Siempre la miran sonriente Alegre Alegre siempre y ha sido Por eso es un ejemplo a seguir Por eso es que la apreciamos Para esta linda dama Se los cante con amor Por eso es un ejemplo a seguir Por eso es un ejemplo a seguir